¡Suscríbete al canal! 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 La historia de Tachi ¡Suscríbete! Vale, así que estos dos van a ser los primeros. ¡Venga, a por ellos! Contra Kakashi será. Contra Kakashi ellos tienen refuerzos. ¡Eh! ¡Ah, pero yo tengo el Kishame! ¿Cómo se usaban los refuerzos, coño? No, ni puta idea. Vamos a ver qué tal. Supongo que no podré entrar en modo despertar. Ah, no, han caído a Hitachi. Hay dos personajes de Hitachi. Uno con el modo despertar normal. Ah, no, pero no puedo entrar igual. Y otro con el Shusano. ¡Suscríbete! Esta técnica es una puta mierda, pero bueno. Se la comió igual. ¡Ahí, ahí! ¡Oh! ¡Le cazé, le cazé! No sé cómo, pero le he cazado. Vale, la magia esta digo que es una mierda. ¡Oh! ¡Lo cazamos con la grande! ¡Buah! Ha sido sin querer, pero da igual. No me importa. Vale, yo también tengo, mira. ¿Cómo? ¿Y? ¡En el aire! ¡Sí! ¡Qué épico, eh! Con el colega. Ahí, ahí. La técnica que digo que no me gusta es saca un clon que avanza muy despacio, ahí se inmune a todo y cuando toca al enemigo explota. Pero, primero, el clon va muy lento. Segunda, el clon no tiene rango infinito. O sea, que tarde o temprano explota igualmente. Con lo cual, o lo haces desde muy cerca o solo te sirve de escudo. Con lo cual, es una magia que no me acaba de gustar. Con lo cual, ¿sabes? Si te buscáis, no lo haces. Y, ¿esminuente, la puerta que al tiene rango no es que yo le tengo el rango? ¿En serio? ¿Qué? Si te buscáis. El hombre es... ...y eso... ...y el hermano de Itachi... ...Uchiha Sasuke... ...y eso también fue un plan de él... ...no se lo entienden ahora... ...y eso no se lo entienden... ...que la historia le va a contar quizás... ...y el conflicto de la dosis... ...seguido... ...y el hombre de Itachi... ...y el hombre de Itachi... ...no se ha mirado... ...Dios de Itachi... ...bueno, pues vamos a nämlich kali... ...con nuestro hermano pequeño... Pobrecito... Ahora es cuando no me pego una paliza, ¿sabes? Vamos a ver, 80... Condiciones del combate, sin modo de despertar y más 30. ¡Veis! 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 Es inmune, y si lo toca, el imbécil explota. Lo bueno de Itaché es que tiene ese movimiento, que es una puntada. Me está pegando una paliza. Ya no me acuerdo que tenía ese movimiento. ¡Veis! Toma, te castillo. Lo que pasa es que es muy lento te transportando. No veo quien pega. Vale, estoy jugando yo. No veía nada. Está pegando una paliza. ¡Te cacé! A ver si con esto igualamos un poquito las cosas. ¿Veis? Golpea varias veces. Lo puedes hacer casi de forma indefinida. Utilizo ese escudo y vengo yo. Y ahora me quedo detrás y me golpeo. Y tengo el clono al lado. ¿Veis? Así es como se juega este Itachi, que a mi es el que menos me gusta. Me gusta más el otro. Pero bueno. Bueno, la partida no hay domados. Al final le pego una paliza. Me dan una fe. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado el video de hoy. Si os leáis a like. Favoritos. Me comentáis lo que queráis. Os recuerdo que me podéis seguir tanto por Facebook como por Twitter. Hacerme el favor de compartir el video si os ha gustado. ¿Vale? Pero la cosa no va bien en YouTube. Así que nada. Si me hacéis el favor de compartir el video. Muchas gracias. ¿Vale? Así que nada. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós. Adiós.